Tema número 4. Cambios en la cultura académica. En los institutos de educación superior se viven ambientes particulares que definen su cultura académica, la cual está conformada por los discursos, representaciones, motivaciones, normas éticas, concepciones, visiones y prácticas institucionales acerca de los objetivos de las tareas de docencia, investigación, extensión y transferencia que condicionan sustancialmente las maneras de realizar las mismas. En la medida que se cumplen las metas institucionales, desde las diferentes gestiones y se aceptan los cambios, se transforma y nutre la cultura académica. ¿Cómo podemos explicar los cambios en la cultura académica? Tres perspectivas pueden ser elegidas. La primera es la determinista o explicación causal que los explica como resultado de los cambios en la estructura de premios y castigos. Ejemplos de premios son una mejor promoción en la carrera académica como resultado de mayores vínculos contractuales con la industria, salarios diferenciales, más fondos de investigación para quienes promuevan actividades con empresas. Ejemplos de castigos son menos fondos, ampliación de la brecha entre quienes obtienen recursos extras y quienes no, entre otros. Si los institutos de educación superior tecnológica se adaptan a las nuevas reglas, su cultura académica también cambia. La segunda perspectiva es la explicación voluntarista. Esto significa que según esta perspectiva, todos los institutos de educación superior pueden siempre elegir libremente la opción de vincularse o no con el mercado más allá de las presiones externas. Los cambios en la cultura académica serían entonces resultados de opciones voluntarias que los IES individualmente toman, luego de una evaluación racional de los pros y los contras de la vieja y la nueva cultura. La tercera perspectiva es la dialéctica enraizada en la teoría del conflicto. De acuerdo con esta explicación, el cambio en la cultura académica se reconoce en un contexto de constante disputa y negociación entre las presiones externas y las opciones éticas e intelectuales de IES. Se considera que las culturas académicas son influenciadas por factores externos como las políticas de los gobiernos, las prácticas empresariales y las ideologías que prevalecen en la sociedad. Al mismo tiempo, en una relación dialéctica, las culturas académicas pueden influir en las políticas externas, las prácticas y la ideología. Es así como la cultura académica que se concree con los IES parten de una oportunidad para crecer, crear redes que permitan vinculación de nuevos participantes a partir de las cátedras y programas innovadores que se ofrezcan.